¿Estás listo para vivir la experiencia en una nueva modalidad de entretenimiento? Pues prepárate porque la empresa MBD lo trae para ti El primer baile concierto presencial de este 2020 Hay que darle gusto al gusto mientras puedas Podrás bailar y disfrutar más de seis horas de música sin parar Cheque nada más De Mazatlán para el mundo La madre de todas las bandas Banda El Recodo Es que eres toda tula que vuelve lo son y ser El Recodo De Don Cruz Lizárraga Porque no más dudas que hacerme daño Los Recoditos Es que eres tan perfecta Recoditos Por eso aprovecho de cada momento Actuación especial del Grupo del Momento Grupo Marca MP Solo ser lucido, mucho menos presumido Marca MP Estuve recordando las veces que te hice a mí Sábado veinticuatro de octubre En el Estadio del Diamond de Round Road, Texas Banda El Recodo Malditos se a mí Preventa de boletos sea disponible en Tickets punto com Ticketón Y en Tiendas La Michoacana Cubrebocas es obligatorio Puertas a ver en a las cinco Evento familiar Informes al cuatro cero ocho nueve cero tres sesenta y uno ochenta y tres Empresa MB Solo grandes espectáculos Solo un poquito sea el momento Aquel que te encontré Porque